No te preocupes, no te preocupes, no, pero sí, el Patrick se hace, pero está acostumbrado, sí, se alarga, no, no, no se ven caras conocidas, no, viste, está bueno, porque toda gente, no, pero digo, no se ven caras conocidas, no, yo no veo caras conocidas, bueno, buenas tardes, nosotros desde el programa de agricultura urbana y del PROHUERTA INTA queremos agradecer en primer lugar al Centro Cultural Parque España que nos ha cedido este espacio para esta convocatoria, y bueno, y a todos ustedes que están acá con nosotros, ¿no es cierto? La idea de hoy es, nosotros venimos trabajando en el tema de huertas desde hace bastantes años, tanto desde el municipio como con PROHUERTA INTA, y hacemos dos veces al año la distribución de la semilla de temporada y una pequeña capacitación de cómo comenzar la huerta en la casa. Queremos invitarlos también, acá se están haciendo una serie de talleres, que sería ya este, el tercer encuentro, que es mañana a las 10 de la mañana, sobre el tema de semilla, no se necesita inscripción previa, el que está interesado puede venir, es cómo seleccionar y producir sus propias semillas. También los queremos invitar, nosotros también hacemos todos los años la Semana de la Agricultura Urbana, donde de alguna manera todo el trabajo que hacemos durante el año en las distintas huertas que tenemos en los distintos barrios, en las ferias, nos abrimos al resto de la ciudadanía para que conozca todas las actividades que se hacen, compartimos y también hacemos jornadas de capacitación. Este año va a ser la novena Semana de la Agricultura Urbana y va a ser del 2 al 6 de octubre. El día 6 de octubre va a ser la actividad central, después va a haber actividades descentralizadas en todos los distritos, en la Plaza Suecia, que es en el Parque Norte, Oroño y Rivadavia. De 10 de la mañana a 18 horas va a haber distintas actividades, va a haber feria de semillas, feria de verduras y de plantines, muestra de tecnologías apropiadas, de herramientas, de compostaje, de energía solar y bueno, hay distintas actividades, así que todos los que estén interesados pueden acercarse a ese lugar. Bueno, nosotros acá, le doy a Patricia que va a contar un poquito alguna otra cosa de Pro Huerta. Sí, qué tal, cómo les va, buenas tardes. Bueno, de más acompañar que estamos hace más de 20 años con Pro Huerta en todo el país, que es un programa del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene convenios con municipalidades y provincias e instituciones en todo el país. Y bueno, la idea es sumar huertas de todo tipo e incluso si entre ustedes hay algunas instituciones que quieran participar en sus comunidades, con las escuelas a las que concurren sus hijos, las vecinales, etcétera, estamos dispuestos a hacer este trabajo de promoción comunitaria. Así que lanzamos hoy en la campaña Primavera-Verano con las semillas de estación. Y bueno, adelante con todos. Bueno, yo antes que empiece Mariana, para los que no conocen, a pesar que hace muchos años que venimos trabajando en Rosario, nosotros venimos trabajando desde el municipio, junto con Pro Huerta, en distintas, digamos, tuvimos una etapa de mucho desarrollo de huertas familiares y escolares, y hoy además de las huertas familiares y escolares, estamos trabajando con el tema de los parques huertas, que son parques huertas, corredores verdes de las vías, que son espacios permanentes para la agricultura urbana, donde hay personas que están produciendo verduras, que venden en distintos lugares, y también son centros de capacitación. En cada uno de los parques huertas nosotros tenemos modelos demostrativos de distintas tecnologías. Y una cosa nueva que estamos incorporando es el tema de los cultivos organopónicos que tenemos justamente en la plaza que yo hacía referencia antes, ahí en Rivadavia y Oroño, tenemos un lugar demostrativo en la plaza donde hay distintos cultivos hechos en canteros. Bueno, ahí se ve una de las fotos de ese lugar. Bueno, ahora lo dejo con Mariana, que es la que va a dar un poco la capacitación. Buenas tardes, mi nombre es Mariana Masúfero, yo soy ingeniera agrónoma, trabajo en uno de los espacios, en uno de los parques huertas del programa de agricultura urbana, que depende, no sé si conocen, que el programa depende de la Subsecretaría de Economía Solidaria, trabajamos en espacios que eran nacionales en general y que fueron cedidos a la municipalidad, y lo más importante es que tenemos tenencia segura de la tierra y que esos espacios van a perdurar un tiempo largo, así que bueno, eso es lo más importante que trabajamos. Yo estoy trabajando en el Parque Huerta La Tablada, que queda acceso a Sur y Gutiérrez. Por ahí muchas de las fotos que van a ver, hacen referencia a ese lugar y al vivero, al vivero agroecológico, que nos queda ahí muy cerquita y que estamos siempre en contacto. El vivero queda en la Madrid 250 bis. La Madrid, sí, ahí está, la Madrid 250 bis. Está también muy cerca del Parque Huerta, están ahí cerquita. De hecho también en el vivero, el miércoles, si les interesa también, se va a estar haciendo una capacitación en reproducción de aromáticas y medicinales, así que si quieren participar es a las 9 y media de la mañana. Y bueno, mucha de la difusión la tenemos por Facebook, por el Facebook del programa, que ahora después les digo cuál es para que puedan contactarse y conocer. Un poco para que conozcan, por ahí muchos van a las ferias y conocen las ferias de las plazas, pero la mayor parte de nuestra comercialización es a través de las ferias. Participamos de la feria de Plaza San Martín, la de Plaza López, la de Villa Hortensia y las ferias que hay en los centros de distritos, que por ahí hay en diferentes días y horarios. También la comercialización la hacemos en los espacios productivos, ahora estamos haciendo ferias locales como la de Molino Blanco, que queda Ayacucho al 6.300, es una de las huertas que está allá en zona sur. También estamos publicando las ferias por los días sábados por vía Facebook, así que no sé bien qué frecuencia tienen, pero últimamente quincenal, ¿no? No, no, toda la semana a los sábados. Toda la semana, bueno, toda la semana a los sábados a la mañana pueden acercarse al Parque Huerta Molino Blanco, que está muy lindo y que hay muchas cosas interesantes para conocer y de paso poder comprar verdura. También estamos haciendo vía Facebook de nuevo cestas agroecológicas, también vendemos bolsones de verdura, que lo hacemos en las ferias ahora. En algún momento vamos a retomar el tema de los bolsones domiciliarios, que es algo que hacíamos. Pero bueno, eso para que más o menos obtengan información, pueden mirar por el Facebook, que es Red de Agricultura Urbana, o escribirnos directamente al mail, que es agriurbana.ros.gmail.com. Y también estamos vendiendo parte de nuestras producciones a la agroindustria. Un poco para poder interiorizarnos en esto es pensar por qué y para qué nos interesa realizar una huerta orgánica. Ahí tenemos una imagen de un taller con Rubén, que es un compañero de la tablada, que estábamos dando en relación a la manzanilla. Y bueno, un poco lo que para poder transmitir es que nuestras bases o nuestros conceptos es que queremos consumir alimentos sanos y la huerta nos permite consumir estos alimentos producidos por nosotros, que sabemos qué características tienen, sabemos que no le ponemos químico a nuestras producciones. Es contribuir a la soberanía alimentaria, que cada pueblo pueda producir sus alimentos, en relación al espacio donde está y a las características climáticas de ese espacio, poder producir nuestros alimentos, los que deseamos y en la cantidad que queremos. Otra de las cosas que nos permite es cuidar y proteger al medio ambiente urbano, pensar que los parques huertas en realidad parten de suelos muy pobres, incluso el bosque se está mejorando, incluso con trabajos en la facultad, estamos mejorando mucho el suelo, eran espacios que había basurales y esos basurales hoy no están. Incluso Molino Blanco, que mucha gente conoce la historia de ese espacio, era un basural y ahora es un hermoso espacio de huerta donde se produce, se consume, se vende, muchos de los productores viven, la mayoría vive de esto con un sueldo digno, como para poder tener un ingreso, que es importante. Es contribuir a la agricultura urbana, que también es lo que estamos difundiendo y que está muy poco explotado en el país, no hay ningún espacio de agricultura urbana, a no ser en esta zona, y generar también un espacio de intercambio sociocultural. Muchos de los huerteros que tenemos en nuestros espacios vienen de otras provincias, donde han estado trabajando en contacto con la tierra de chicos, han estado trabajando en producciones, muchas veces explotados. En este caso, el espacio, la parcela donde ellos trabajan, es de autogestión lo que se llama, es un emprendimiento donde ellos definen el tiempo que van a trabajar, cómo lo van a trabajar. Entonces, es un espacio donde ellos todo lo que invierten lo ganan, no hay ninguna retención de nadie, ni ningún patrón, lo cual es muy importante. Y también es muy importante porque se está revalorizando ese trabajo que en algún momento se perdió y que han venido a las ciudades a dedicarse a otras actividades, como es la albanilería u otras cosas. Que los ha desvinculado y que nuevamente tener este espacio de agricultura urbana los reencuentra con esa historia. Y bueno, para compartirles así una frase, que un pueblo que no logra producir sus propios alimentos es un pueblo esclavo. Para más o menos interiorizarnos, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de iniciar una huerta? Obviamente que es algo básico el tema de la exposición al sol. ¿Qué necesitamos? ¿Cuántas horas necesitamos? Y la mayoría de las plantas que cultivamos y muchas de las semillas que nos entrega el ProHuerta necesitan bastantes horas de sol, de 6 a 8 horas. Lo cual es algo muy importante a tener en cuenta porque muchas veces gran parte de las enfermedades o de las plagas que aparecen en algunos espacios tienen que ver con esto, con esta situación. La orientación norte-sur también es importante. La superficie a trabajar, eso sabemos que en los ambientes urbanos es más difícil porque hay muy pocas personas que tienen acceso a la tierra y muy pocas personas que tienen un pedazo de terreno para producir. La mayoría vivimos en hacinados o en departamentos y eso. Podemos hacer algunas otras cosas o en canteritos pequeños o en macetas y adaptar alguna de las especies y otras por ahí se complica un poco más. El estado del suelo es algo muy importante a evaluar a la hora de iniciar alguna huerta porque el uso que hicimos anteriormente también, lo que hablábamos recién de los parques huertas, estos espacios que estaban por ahí contaminados con basura y eso también. Fuimos haciendo todo un mejoramiento para poder producir verdura en esos lugares. Las pendientes, eso es importante por el tema de cómo corre el agua, cómo drena, a dónde se acumula, a dónde no. Entonces cada especie y cada variedad que nosotros vamos a cultivar tiene una adaptación distinta a distintos ambientes. Entonces, bueno, es también tener en cuenta eso. El drenaje, el nivel de la napa freática, que sería, bueno, acá no pasa, pero hay lugares donde se sube, con la lluvia sube y se inunda y eso también afecta mucho la producción de frutales principalmente, pero también de huerta o de especies más, digamos, más ornamentales. También otra de las cosas importantes es el acceso que tenemos al agua de riego. Nosotros en los parques huertas todos tenemos acceso, intentamos tener acceso en todos los lugares a agua, lo cual es muy importante, porque eso antes no estaba y tener eso, tener una bomba de extracción, nos facilita mucho la producción. Después, bueno, otra de las cosas a tener en cuenta en caso de tener animales, el tema de los cercos, porque, bueno, eso también es importante. Otra de las cosas que hablaba Antonio, que es muy interesante para poner en uso en las casas o en lugares pequeños, son los organopónicos, que son espacios de producción intensiva, les llamamos de verdura, porque tienen una parte de tierra negra y otra parte de tierra abonada, compost, que les llamamos compost, que es el reciclado de la materia orgánica. Y esos espacios nos permiten producir más rápidamente verdura, poder ir sacando verdura rápidamente y también poder ir instalando otras especies. Y es de fácil adaptación. Lo tienen ahí en la Plaza Suecia, que queda ahí, donde vamos a hacer el evento del domingo, del 6 de octubre, tenemos un espacio donde hay varios modelos de estos, con botellas, se pueden hacer varios modelos. Y es muy interesante esta práctica y está buena para incorporar en las ciudades. Este es otro con troncos. Bueno, también puede haber huertas en mandala, que son huertas en redondo, se pueden hacer diseños lindos con flores. Por ahí nos permite estos espacios así poder organizar un poco la producción, ir sembrando en distintos canteros de distintas especies, poder poner flores, poder manejarlo mejor. Y como cada especie también necesita un clima y un tipo de riego y eso, podemos adaptarlo. Entonces son distintas alternativas para también hacer una huerta jardín o una huerta distinta. Ahí está lo de las botellas. Sí, ahí está, ven el organopónicos con botellas, acá están, digamos, todos los... Lo tienen en la Plaza Suecia, pueden pasar a visitar. También en las huertas verticales, se ven ahí atrás. Este fue el día que hicimos el año pasado, la Semana de la Agricultura Urbana. Y estuvimos mostrando todas estas cosas, así que puede ser un puntapié para que vayan a verlo. Bueno, otra de las cosas a tener en cuenta, cómo empezamos nosotros. Una de las cosas básicas es haciendo aboneras o compost con el reciclado de la materia orgánica. Que eso lo pueden hacer en sus casas, de hecho hay una capacitación en Hogares Verde que da el programa, que tiene que ver cómo reciclar materia orgánica. O también en el vivero, se pueden acercar al espacio de vivero para poder hacerlo. Lo hacemos muchas veces en pila, de distintas maneras. Por ejemplo, este es uno que hicieron el otro día en la capacitación en el vivero. En pila, con un palo para que tenga aire y la humedad necesaria. Vamos haciendo capas en general de materia seca, que es hojas o paja o pasto seco, lo que sea. Con material húmedo, que puede ser lo de la casa o bosta. Y vamos haciendo pilas altas de un metro veinte. Que eso dejamos un tiempo, depende de la época del año. En invierno tres meses y en el verano seis meses. Dejarlo que se composte y lo usamos para hacer plantines, para hacer almácigos, para incorporar en el trasplante, para lo que sea. Este es otro tipo de abono, que acá es la parcela productiva de ahí del Parque Huerta La Tablada, que está mi compañero Rubén. Que él hace muchos abonos en superficie. Que sería en el espacio del cantero, poder abonarlo, dejarlo un tiempo, tres meses, regarlo bien. Y ahí eso se composta y se hace tierra negra. Y ahí directamente realizamos el trasplante de la siembra. Y ahí ven que tiene hojas, tiene pasto. Él ha incorporado también rumen o bosta, como tres meses antes. Y lo regó. Bueno. Una de las cosas importantes para tener en cuenta es que tenemos distintos ciclos en las plantas. Y que muchas de las plantas que usamos en la huerta o que trabajamos en la huerta son de ciclo anual o de ciclo estacional. Como por ejemplo la lechuga, la selga, el tomate, el pimiento, la berenjena. O sea, cumplen su ciclo en unos meses, mueren, dan la semilla y nuevamente tenemos que volver a hacer la siembra en la época que corresponde. Después están las plantas de ciclo bianual. Como es el ejemplo de la cebolla, que en realidad tarda dos años en dar su flor y sus semillas. Necesitamos esperar dos años para tener sus semillas. Y las plantas perennes son en general las aromáticas, como el romel, el orolegano, el cardo, el alcaucil. Que no completan su ciclo en un año, sino que perduran y van dando sus semillas y sus flores en algunas épocas del año. Y siguen perdurando. Como para tener en cuenta. Una de las cosas a tener en cuenta en la siembra es la época de siembra de cada especie, los requerimientos que tienen. No todas las especies necesitan lo mismo. Las aromáticas necesitan un espacio que es muy diferente al espacio o al abono o al tipo de suelo que requieren, tipo de suelo y clima que requieren las especies que sembramos en la huerta. Entonces por eso a veces se hace difícil el manejo en conjunto, porque muchas veces manejarla en conjunto implica que se enfermen unas u otras, dependiendo de qué condiciones estamos realizando. Por eso es importante tener en cuenta eso y poder ordenar los espacios productivos de manera tal que cada especie cumpla con sus requerimientos. En suelo y en clima. Bueno, que eso va a hacer que tengamos una planta sana, que tengamos una planta viva, que tengamos una planta que podamos cosechar su fruto, etc. Bueno, la humedad del suelo es importante también. El momento de siembra en relación al ciclo lunar. Nosotros trabajamos con un calendario que se llama biodinámico, calendario biodinámico, que trabaja con los distintos aspectos de la luna, en relación al ciclo lunar y los distintos aspectos en relación al zodíaco. Y vamos con eso ordenándonos en los días de siembra, de cosecha, de trasplante. Que también lo tenemos en las agendas. Tenemos una agenda que se saca anualmente, que es de la red de huerteros y huertera, donde ahí tenemos recetas y que más o menos un calendario de qué hacer en cada mes con el calendario biodinámico. O sea, un complemento. Para que lo tengan en cuenta, en cualquier momento estaremos difundiendo el tema de las agendas. Es muy importante también tener en cuenta la distancia entre plantas y líneas, la profundidad de siembra. Para cada especie tenemos distintos tipos de siembra y algunas hacen trasplantes y otras no. Es importante también las asociaciones. Lo que solemos hacer es asociar raíz con hoja por el espacio que ocupan y por los nutrientes que requieren cada uno, que son diferentes y que se complementan. Fíjense que ese es un tipo de almacigo que se hace en el vivero, ahí en el vivero agroecológico, que es como un organopónico, todo de materia orgánica, y ahí armamos plantas. Los chicos del vivero arman los plantines. Ese es otro tipo de plantín, tipo macetita, o tipo maceta. Ahí tenemos plantina de tomate y algunos de berenjena. Este es otro tipo de... Esto lo hacemos para las siembras de verano, justamente para el tomate, el pimiento, la berenjena y la albahaca. Hacemos este tipo de túnel bajo, o si no, lo que les mostraba anteriormente, que eran las macetitas, también cubiertas en un vivero, que esto es para evitar que, como en general la sembramos en julio-agosto y hay probabilidades de helada, incluso hasta septiembre, ahora se está prolongando, lo que hacemos es cubrirlo para darle calor y para evitar que él agarre la helada. Y bueno, ahí tenemos nuestra producción. Que ahí les quería mostrar que es lo que tenemos en el túnel bajo, ahora entablada. Tenemos algunos tomates mexicanos, un tomate muy lindo, un tomate cherry biodinámico, que el año pasado cosechamos nosotros mismos la semilla y que lo estamos conservando. Estamos conservando una especie de cherry amarillo, un cherry común, otro más grandecito. Estamos tratando de producir semilla y de poder ampliar esta producción porque es de muy buena calidad, no le afectan tanto las plagas y las enfermedades y tuvimos una muy buena cosecha el año pasado, conjunto con un riego por goteo, así que era para mostrarles un poco lo que hay debajo del túnel. Bueno, y como para poder mirar, en este momento no vamos a ver la de otoño-invierno, pero sí las de primavera-verano, las que vamos a sembrar ahora y que van a recibir semillas, en general las hortalizas que en esta época estamos cultivando son la albahaca, la batata, la berenjena, la calabaza, zapallito, tomate, pimientos, chauchas, maíz, pepino y melón. Y podemos ampliar a sandía y otras cosas más. Y las de todo el año, las que seguimos sembrando todo el año, es la selga, la lechuga, el rabanito, la remolacha, la zanahoria, el perejil y apio. A veces cambian las variedades, pero las seguimos cultivando. El apio por ahí es más de invierno, no lo hacemos tanto en verano. Bueno, muchas de estas cartillas con indicaciones de qué hacer, si almacigo, siembra directa y todo eso, lo tenemos en las cartillas del ProHuerta, INTA. No sé dónde se puede conseguir para que... En papel estamos tratando de hacer cada vez menos por una cuestión ambiental. Pero sí están disponibles en internet. Ustedes lo más sencillo que pueden hacer es googlear cartillas ProHuerta y ahí las pueden descargar o consultar directamente en el momento. Por ahí más que nada explicarles cada concepto, más que nada para que entiendan de qué se trata y después ustedes lo pueden ir mirando con cada especie. Pero, por ejemplo, ahí indica la variedad, son las variedades que por ahí están publicadas, están en los sobrecitos del ProHuerta, están las variedades que trae. La distancia, que es la distancia definitiva, no la distancia del almacigo. O sea, esa es la distancia que cuando nosotros realicemos el trasplante, por ejemplo en la selga, podemos hacer almacigos, los almacigos los podemos hacer como mostramos anteriormente, en esos espacios, que puede ser en vasitos o en cajones, lo que mostramos anteriormente. Y después, que lo hacemos siempre en línea, a dos centímetros de distancia, entre líneas, que le llamamos chorrillo porque ponemos una semilla al lado de la otra, y después lo trasplantamos cuando están con tres o cuatro hojas, 20 centímetros más, 10, 15 centímetros, ya lo trasplantamos a la distancia definitiva que es la que les indica ahí. Esa es la distancia definitiva que necesita para poder desarrollarse la planta. Y después indica lo que está bueno, los días a cosecha, que más o menos es relativo, pero eso es que uno a la selga le va sacando las hojas, las va deshojando por fuera y va quedando la parte del centro. Nosotros la dejamos hasta que florecen y cosechamos las semillas. Es un ejemplo, pero más o menos está bueno que vayan por ahí mirando. Cuando dice directa es que no realizamos el trasplante, en el lugar que la sembramos queda definitiva. Y bueno, eso para que más o menos tengan en cuenta, estas son las especies de todo el año. Ahí le queríamos mostrar que este es el espacio del Parque Huerta La Tablada. Esto creo que fue el año pasado. Ahí hay un espacio que es un espacio de parralera. No sé si lo llegan a ver. En esas parraleras muchas veces cultivamos zapallos o papa del aire también, que es una especie que por ahí no todo el mundo conoce, pero que se llama yuyu, que la usan en Brasil mucho para hacer guisos y que acá se ha perdido por ahí el uso, pero que es de la familia del zapallo, es muy rica. Y las cultivamos en esos espacios. Y lo más importante que como en verano, principalmente a partir de mitad de diciembre hasta mitad de febrero tenemos muy altas temperaturas y muy poca agua, principalmente en enero, cultivamos las verduras de hoja debajo de esas parraleras, que el sol es menos fuerte, digamos. Entonces, bueno, podemos cosechar verdura de hoja abajo y arriba podemos tener zapallo o tener otras producciones. Pero el zapallo cubre bastante, así que si es alguna otra enredadera que tenga menos, que deje penetrar un poco más la luz, podemos producir mejor verduras de hoja en esos espacios. Es la estrategia que tenemos para el verano, que es en relación a las especies que vimos anteriormente, que son las de todo el año. Las que estamos ahora cultivando es, bueno, como antes les decía, la albahaca, la berenjena, el pimiento, el tomate y, no sé si me olvido alguna más, y la albahaca, el ají también, el ají picante, que son, o sea, el tomate, el pimiento, la berenjena, el ají, son de la misma familia. Lo que hacemos es sembrarla en julio-agosto, en almácigo, que era lo que hablábamos antes, y después hacemos el trasplante a la distancia definitiva, que es la que más o menos ustedes tienen ahí, para que ustedes vayan viendo esas cuestiones. Después las que sembramos directas a golpe, que significa que hacemos un hoyito, tres semillas, en general se siembra de a tres, por si falla alguna, por si una no germina, germinará la otra, o la otra. Entonces las sembramos de a tres, son el maíz, la calabaza, el zapallito de tronco, el melón, el pepino, digo, bueno, la chaucha, esas son algunas. Como para que tengan en cuenta los cuidados, en general, más o menos esto les iba explicando a los chicos, tenemos un grupo de jóvenes ahí en el espacio, en los espacios, en todos los espacios de los parques huertas, que se están capacitando para poder aprender un poco este oficio. Esto lo organiza la red de huerteros, y un poco estuvimos trabajando todo el tema de las siembras de verano y explicándoles qué condiciones necesita cada planta, porque como hablábamos antes, cada especie necesita un cuidado distinto. En relación al tomate, pimiento, berenjena y ají, que me olvidé por ahí, porque bueno, más que nada, sí, es de la misma familia, son todas de la misma familia, se llaman solanáceas, y se cultí, tiene más o menos los mismos requerimientos. En general necesitamos suelos muy bien abonados, por eso los preparamos dos o tres meses antes, con mucha materia orgánica, que era lo que hablábamos antes, las pilas de compost, o el abono en superficie que les había mostrado antes de un tomate. Muchas horas de sol, les gusta mucho el sol, necesitan agua, o sea, mantener el suelo húmedo, principalmente en enero, que es el mes más crítico, más seco, ahí nosotros lo que implementamos el año pasado fue el riego por goteo, que optimiza mucho el uso de agua, y en general está bueno hacerlo en el suelo, por eso también muchas veces la sembramos en lomo para inundar alrededor y no mojar la planta, porque se quema en verano, al mediodía. Hay que evitar el riego porque se quema la hoja, el calor y las altas temperaturas queman la hoja, como si fuese un hervido, pero un hervido ahí en vivo y en directo. También una de las cosas que tratamos de evitar, por eso lo hacemos en lomo, es el anegamiento, que se llene de agua porque se producen hongos en la raíz, que las pueden llegar a matar, por eso recomendamos el riego por goteo. Y una de las cosas complicadas que tiene el tomate es, bueno, complicada no sé, pero bueno, es que trabajosa, es el tutorado y también el desbrotado, que es una de las prácticas que hacemos, que es de la axila de la hoja, le sacamos el brote, y el atado, porque son plantas que en general son rastrera, entonces lo que hacemos para, digamos, para poder, para que no se pudra el fruto, es tutorarla, que vendría a ser esto que hacemos. Un claro ejemplo que está ahí Rubén, esto es lo que está ahora entablada, que preparó para los tomates, que está muy bien hecho y muy lindo. Tenemos el suelo ahí abonado y ahí están las cañas para ir trasplantando los plantines, ya ahora estamos trasplantando, y ya en un mes y medio empezaremos a atar y a desbrotar. Ahí pueden ver el suelo, que está muy bien abonado, muy bien protegido también. Sacarle el brote de la axila de la hoja. La hoja, bueno, no sé cómo mostrarlo, pero bueno, eso, la hoja crece un brotecito que lo sacamos porque si no se va en vicio, se saca cuando es chiquito, si es muy grande el brote, después ya pierde mucha energía, pero se saca cuando es chiquito para poder, para que quede solamente el tallo principal y se nos simplifique la cosecha, que de cada racimo, eso es lo que hacemos. Esto es un organopónico como el que vimos anteriormente, que tenía zapallos, tenía tomates y habíamos hecho la prueba de sembrar también chaucha, porque lo habíamos hecho de a tres a las cañas, la he encañado a tres, pero resulta que la chaucha no le dio mucha luz, así que bueno, habría que experimentarlo separándolo un poco más. Son cosas que vamos probando y como eran tantas plantas, era un bosquecito. Y bueno, uno va probando. Después está bueno pensar eso para poder separarlo, le dé la luz y pueda salir la chaucha. Chaucha metro habíamos sembrado ahí también. No sé si me olvidé de algo o no. Bueno, después también una de las prácticas que hacemos con las berenjenas es también sembrarla en lomos y ir agregándole tierra, porque se hace una planta muy grande, tipo arbolito, que puede tumbarse en algún momento con el viento y eso. Y a los pimientos también, lo vamos fortaleciendo en la parte del cuello. ¿Con que le agregue una buena cantidad de tierra abajo, lo vaya incorporando tierra? Igual que muchas veces lo hacemos también con el repollo, porque crece y se vuelca así. Entonces le vamos agregando tierra, arrimando tierra para sostenerlo. Es más o menos la misma práctica. Pero también las berenjenas necesitan mucha agua, si no empiezan a secarse. Vamos a tener la berenjena amarilla, si no le agregamos agua, empieza a morir. Y pasa mucho en enero. Un mes muy jodido. Lo hemos padecido, así que bueno, contarle un poco desde la práctica. Igual creo que desde las que más fácil podemos tener en maceta, me parece que para el caso de las macetas es la albahaca y el tomate, porque bueno, después el resto de las especies es complicado, la berenjena requiere mucho espacio, los zapallitos, todo lo que es de verano es más complicado para hacerlo. El cherry. El cherry grande que se puede tener. Sí, lo podés tener en el balcón, digamos. También la chaucha metro. Si te lo ingenía, la chaucha metro también puede ser una estrategia. Yo haría esas tres, el resto no creo que... ¿Cómo? No entiendo. Sí, lo que pasa es que necesita por lo menos 30, 40 centímetros para que te dé, digamos, o sea, necesita mucha profundidad. La altura de hojas sí puede hacer. Claro. Pero estas... No, porque necesitan 40 centímetros. Necesita un recipiente grande para que se produzca bastante tiempo. Sí, tiene un volumen de raíz. Para si vos querés que te produzca durante varios meses, porque dura varios meses. Y la berenjena dura, digamos, es una planta bastante rústica, a pesar que, bueno, como dice Mariana, se puede llegar a enfermar, es muy productiva y empieza... Nosotros las plantamos ahora y sigue dando hasta la primera helada, o sea que produce mucho. Si nosotros lo vamos cuidando y le vamos agregando... Porque todas estas, como también dijo Mariana, necesitan mucho abono. Nosotros le podemos ir agregando. También nosotros hacemos unos preparados en base de compost o de alguna de las plantas para fortificarla. Si nosotros lo vamos regando con eso, vamos a tener durante mucho tiempo la misma planta. Entonces, pero bueno, todas las cosas hay que ir... Todo lo que dijo Mariana son ideales, ¿no es cierto? Porque ahora, no sé, ustedes, por ejemplo, a lo mejor todavía no tienen abono, bueno, uno lo va haciendo con lo que va teniendo y lo va mejorando. Y siempre nosotros trabajamos también con la idea de ir aprendiendo y probando, ¿no es cierto? Uno va haciendo y experimentando cosas, ¿no es cierto? ¿Vos ya terminaste? Pero vamos a esperar que termine. Vamos a esperar que termine. Yo estaba complementando y ahora... Termino en un ratito. Eso que dijo Antonio es muy importante porque la característica del tomate, el pimiento y la berenjena es esa. Que en general, nosotros, lleva mucho trabajo, pero después dura mucho tiempo. Y si las mantenemos bien y sanas, podemos tener producción hasta la primera helada. O sea, y últimamente la primera helada la tenemos en junio. Entonces, es muy rendidora. Incluso nos pasó en el Parque Huerta, con los huerteros, que un huertero me decía, no, se me enfermaron todos los tomates, una porquería, la voy a tirar. No, le digo, anda, ponele un preparado que hacemos nosotros, se llama Super Magro, que está en el vivero. Ponele Super Magro, ponele tierra. Le puso Super Magro, le puso tierra, tuvo tomate hasta abril. Y menos mal que no las saqué, me decía. Bueno, son esas cosas que uno también va... En el organo pónico de ahí de la Plaza Suecia, están los tomates del año pasado, todavía los cherry. Si ustedes pasan, están todavía los tomates del año pasado. Igual que el ají, el ají también, bueno, todas, la misma familia. Por eso digo, muchas veces está bueno asociarlo así, porque es más fácil para organizarnos nosotros en la cabeza cómo tenemos que cuidar las plantas. Estas plantas son prima, hermana, entonces, bueno, tienen las mismas condiciones, los mismos requerimientos, y les gusta lo mismo. Bueno, y después tenemos el otro grupo de las plantas, que son también hermanitas, primas, etcétera, que es la calabaza, el zapallito, la esponja y el mate, que en general las sembramos directo, o sea, golpe, no se trasplanta. Las sembramos a una distancia considerable, porque en general como dos metros, un metro cada, entre plantas, porque necesitan mucho desarrollo y exploran mucha superficie. Bueno, son la calabaza, el zapallito, la esponja, el mate, y hay otras más. Lo que tenemos que tener cuidado con estas especies es que en general tienen flores femeninas por un lado, en una misma planta tienen flores femeninas y masculinas, y tienden a cruzarse entre sí. Entonces, por eso se separan en una distancia considerable para que no se crucen. Muchas veces con línea de maíz se hacen estas separaciones. Líneas de maíz para evitar el cruzamiento. Si se nos llega a cruzar un mate con un zapallito, nos queda un zapallito amargo que es incomible, así que, bueno, tenemos que tener sumamente cuidado. No, porque es incomible, o sea, no se puede... Nos ha pasado en el Parque Huerta incluso con una planta que es un yuyo que no se viene... Sí, que le dicen el zapallo, el cuerno del diablo. El cuerno del diablo se nos cruzó con el zapallito como un incomible. Así que, bueno, eso es lo que tenemos que tener cuidado también. Si aparece algo diferente a lo que sembramos, o muy parecido al zapallito, sacarlo y no ilusionarnos porque seguro no es. También estas plantas no les gusta mucho la humedad, o sea que hay que evitar el exceso de humedad. Muchas veces si hay una lluvia prolongada, evitar sembrarla porque se pudre la semilla. Lo que yo les contaba antes, el uso de las parraleras está muy bueno porque evita que el fruto, el fruto que también es delicado, si toca con el suelo hay que cuidarlo, hay que ponerle abajo pasto, etc. Más que nada en febrero, que es cuando empiezan las lluvias intensas, porque con la lluvia intensa después viene un calor, se empiezan a pudrir. Así que por eso el uso de las parraleras está bueno porque optimiza el espacio y quedan colgando. Entonces eso evita el contacto con el suelo y que se genera algún hongo o alguna pudrición. Bueno, después la chaucha metro, que también es una buena amiga para hacerla en maceta, que también tenemos que cosechar continuamente porque si no se nos pasa para comer así verde. Necesita también tu torado como el tomate, buena humedad. La siembra es igual que la del... Es una siembra a golpe, igual que la del zapallo, pero con una distancia mucho menor porque crece para arriba. Ahí las distancias están, la pueden buscar en lo huerto así, no sé. No es tanta información, digamos. Un poco de las cuestiones más importantes. El maíz también lo sembramos a golpe. Le hacemos un aporcado porque tiene unas raíces también, tiene raíces que crecen por fuera y que también las aporcamos para que no se caiga también el maíz. Buena humedad. Necesita principalmente, bueno, en la siembra y después cuando es la época de floración. Para evitar que tengamos... Cosechar un choclo sin granitos o con menor cantidad de granos porque ahí es donde se define el número de granos, el llenado del granos. Entonces es importante la humedad en ese momento. Nosotros en este momento, desde mi experiencia les digo, lo que recomiendo, el maíz blanco que viene de Inta, sembrarlo en diciembre, enero. Si tienen espacio y lugar, porque también el maíz, como la calzapallo, necesita... Diciembre, enero tuvimos unas cosechas muy buenas en marzo, abril. Así que les recomiendo sembrarlo en esa época. Hacer una siembra pequeña ahora como para probar, pero no nos ha dado muy buenos resultados porque estos veranos son también muy secos y bueno, tuvimos mejor resultado en diciembre, enero como para... Y después, bueno, los cuidados que tenemos que tener durante el desarrollo de la planta es el riego, que eso también depende de la época del año, la frecuencia del momento, las formas de riego también. Ya hablamos que en general para los que hacemos el lomo está bueno poder regar por inundación o el goteo, que es muy bueno para cualquiera. La aspersión por ahí la usamos más en invierno porque toca las hojas y puede quemarlas. Es importante el desmalezado. Es importante poder hacer el desmalezado correspondiente para que no se nos pierdan las especies y no compitan tanto. La cobertura del suelo evita también que en la siembra, en realidad no en el lugar de la siembra sino alrededor para que le pueda dar luz y calor ahora que no le pongamos pasto pero sí alrededor ponerle pasto, cubrir con pasto o cuando hacemos el trasplante cubrir todo alrededor con pasto porque eso protege mucho el suelo, lo usamos mucho porque protege, evita que se endurezca la superficie con la lluvia, cuando caen las gotas de lluvia en general produce una costra que eso evita que penetre después del agua entonces la cobertura evita eso y también evita la evaporación de agua. Y bueno, el control de plagas y enfermedades lo que nosotros en general tratamos de hacer es fortalecer, tener un suelo bueno, poder usar también los preparados para fortalecer a las plantas y por ejemplo asociar el tomate con la albahaca que ahuyenta un poco el tema de las plagas y de hecho nosotros después lo podemos consumir. Entonces tratamos de buscar prevención más que actuar sobre la enfermedad en sí, que este es otro tema aparte que podemos poder hablar mucho tiempo. También el uso de trampas, tratamos de implementar el uso de trampas, este año vamos a ver si entablada implementamos la trampa para el raspador, que es una especie que ataca en general el tomate, la berenjena, entonces bueno, evitar y ahí ingresan patógenos y nos pudre el tomate, poder utilizar esas trampas y bueno, también los purines, las asociaciones con las aromáticas o las aromáticas ahí en los bordes, es algo que nos ayuda bastante. Bueno, esas son un poco las estrategias. La cosecha también, depende de cada especie. Nosotros también muchas veces para que se conserve mejor la planta después de la cosecha utilizamos el calendario biodinámico o el calendario lunar, la rotación de los cultivos, seleccionar las mejores plantas para guardar la semilla, que es un tema que mañana se va a desarrollar, que no lo voy a desarrollar ahora, pero bueno, son consideraciones. Y bueno, y ya está. Y eso es todo por hoy. Yo quería agregar algo más, que es bueno que se produzcan los propios alimentos, pero a veces en lugares pequeños no es fácil producir, como decía la compañera, todo, sino algunas cosas vamos a producir. Las que no podamos producir, lo interesante es poder comprarlas a través del comercio justo en los lugares donde se ofrecen estos productos que ya los chicos estuvieron diciendo, que son las ferias y los espacios agroecológicos acá en Rosario. No sé si hay alguna pregunta. A mí me había ocurrido la duda. Ustedes hicieron los ademáticos para los tomates de los crecimientos en julio-agosto. ¿Nosotros vamos a tener éxito? Sí, sí. Yo quería... Incluso ahora mejor, porque lo podés hacer... El aire libre. Lo podés hacer al aire libre. Perdón. Podés hacer... Los almácigos lo pueden hacer ahora a partir de que no haya más helada. No sabemos si va a haber una próxima helada, pero se pueden hacer al aire libre ya. Empezar a hacer al aire libre y ya. ¿Y por el tipo que estaban hablando? Sí, eso es para adelantar. General, nosotros por eso tenemos nuestras propias semillas para ir adelantando la producción y ya en diciembre empezar a tener tomates. Por ahí empezaba a tener... Con respecto a las semillas, las semillas que entrega Pro Huerta son en general variedades producidas por cooperativas de la provincia de San Juan. Que si bien pueden tener algunas fallas, no decimos que no, pero son las únicas que en este momento se están produciendo de forma agroecológica en gran escala. Es decir que todo es mejorable, pero hoy por hoy estas semillas son una fortuna las que tenemos en las manos. Y si quieren, podemos ver de los paquetes que vamos a entregar, entregamos dos tipos de paquetes. Unas que se llaman típicas y otras urbanas, que difieren en muy poquito, en algunas especies nada más y en la cantidad porque algunas están pensadas para espacios más reducidos. Si bien son muchas iguales, si quieres podemos ir viendo una por una que es más o menos cómo se siembran cada una, si son en almacen o trasplante o de las dos maneras. Dale. A ver. Sí. Sí, sí, sí. Esta es la época. O sea, digamos, a veces se puede adelantar y está bueno poder adelantarlo protegiendo los cultivos de las heladas. Pero esta es la época, está buena esta época, para empezar con la de primavera-verano que es una de las más lindas huertas. La más, por lo menos, la más cómoda. Ahí hay otra época. Sí. Sí, es una época. Pero alrededor de los niños quedaron con las clases. Sí. ¿Cómo cómo hacerlo para reducir la huerta o la de la rutina? Es muy difícil. ¿Cómo usar para llevar y levantar las calesitas y las puertas 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 y las puertas. Y lo ideal es, digamos, no hay, si vos estás lindero es difícil separar. De cualquier manera en la agricultura orgánica, bueno, hay barreras de árboles y arbustos. Lo que pasa es que tiene que ser una barrera importante para que no te afecte, ¿no es cierto? No sé si hacen, qué tipo de fumigación hacen. No, pero digo aérea o no. No, bueno. Claro. Claro, si hay viento y pero hay casa, ¿ustedes viven ahí? Claro. Pero en teoría no se podía, no te pueden fumigar, por lo menos tiene que haber una franja para que no te fumigaran encima de la cabeza. Claro. Bueno, ese es otro tema. Y esa es otra lucha, digamos. Claro, ese es otro tema. Otra lucha. ¿Y los arbustos? Lo que él te dice es una buena práctica. ¿O es una planta que proteja alrededor de la huerta? ¿Te ayuda? Claro. Sí, lo mejor es que haga un cerco de plantas, eso sería lo ideal, de plantas altas. Sauce, por ejemplo, lo ponés sauce y crece enseguida, vos lo podés recortar, sí, pero tarda mucho. ¿Cómo? Y que no hay nada que lo pueda, digamos, aislar totalmente. Eso es lo que puede hacer, o sea, una barrera de árboles, alguna barrera intermedia de alguna vegetación que no sea tan alta, sino que sea intermedia, otra que tenga hojas perennes, otra que tengan hojas caducas, pero lo que pasa es que cuanto vas, diversificás, más distancia, más espacio vas a necesitar, te va a quedar menos espacio para tu huerta. Claro, porque vos tendrías que hacer, digamos, una barrera de árboles grandes, otra de árboles más chicos, otra de arbustos, o sea, que necesitaría un espacio ancho como este para, de cada lado, para proteger. Y convengamos que también, a través del agua de lluvia, es posible que el agua también, las raíces de la huerta, bueno, pero también no hay que ser tan purista, yo te diría, largate a hacerla, hacerla igual, y bueno, algunas cosas, porque, o sea, ¿qué consumimos? Si no, si consumimos las verduras del mercado, ¿vos pensás que son mejores? Bueno, por eso, entonces, bueno. Y si vos mejorás el suelo, como decía Mariana, y agregás los preparados, bueno, las plantas están fuertes, y bueno, son menos susceptibles al ataque de otras cosas, y bueno, y al agroquímico también, o sea, que están más protegidas. No, los preparados son preparados sencillos, que bueno, va, hay curso, no sé si ya se dio el de preparado. Bueno, pero vamos, vamos a dar, incluso en la semana, y son preparados con distintas plantas, o sea, por ejemplo, un fermentado de ortiga, ortiga es una de las plantas, que más se usa para, como, como fertilizante, como estimulante, pero se puede hacer, con, con, mezcla de distintas malezas, de distintas plantas, se fermentan, y eso es un fertilizante, o un té del mismo abono, o sea, el abono, se diluye, y se hace como si fuera un té, y se ría con eso, y eso es un fertilizante, esos son los preparados. Bueno, después hay distintas recetas, ¿no? Están también en el, también en el hombre compuesto, y están en las cartillas también. Sí. Sí. Esperá que hay una pregunta. Ella. Ah. Dice, ¿cómo puede aprovechar? Pocas cosas. Rúcula, lechuga. ¿Y cómo? Pero, ¿tiene poca sombra, porque vos tenés árboles? Muchos. Ah. Y en verano podés hacer todo lo de hoja. Sí. Sí. Aunque no le den sol directo, la lechuga, todo eso podés hacer. En verano, en invierno. Claro. Vos querías... ¿No? Bueno, eso ya accedería, digamos, acá el pregunta, porque los que no tienen, como no es por micrófono, no escuchan los que están atrás. Acá hay una persona que pregunta, ¿quiere hacer un emprendimiento? ¿Cómo podría ser? La idea de hoy era como una introducción a la huerta. Hay mucha gente que está haciendo, hay redes de que están, nosotros también tenemos experiencia, y bueno, te podés vincular, visitar a los espacios de esto, que nosotros tenemos, que hay gente que está produciendo y vendiendo, y bueno, y asistir a las capacitaciones, y vincularte con otra gente que está haciendo, eso es lo que te aconsejaría. ¿Una de las cosas que uno recomienda también es empezar? Porque, digamos, muchas veces uno empieza con la idea de hacer algo muy grande, lo mejor es empezar con algo pequeño, uno va haciendo, esto se aprende como todas las cosas en la práctica, entonces uno va viendo, de acuerdo al tiempo que tiene, preparar bien un cantero, hacer bien ese cantero, o después otro, y de a poco uno va viendo, y va aprendiendo en la práctica. Un ciclo anual es un año, o sea que nosotros uno para aprender, y para ver todas las verduras, por lo menos necesita un año, como para empezar, y si vos ya querés perfeccionarte, necesita dos años de seguimiento, porque hay una gran variedad de verduras, es todo muy fácil, pero bueno, hasta que uno no lo hace, no se enfrenta como con cualquier cosa de la vida, ¿no es cierto? Pero es posible, es un trabajo muy gratificante, lo que sí yo creo que es importante, empezar con cosas pequeñas, y después ir agrandándose, porque mucha gente empieza con algo muy grande, y después se desanima, porque dice, uy, es mucho trabajo, si se hace bien, no es tanto trabajo, pero hay que hacerlo poco. Bueno, por eso, bueno, hay mucho material, hay mucha gente que lo está haciendo, y se puede, sí, usted. Bueno, puede ser por la variedad, que a lo mejor no es la adecuada de la época, por ejemplo, la que viene en invierno acá del Pro Huerta, que es la de Troy, no crece bien en invierno, da una remolacha bastante chica, ese es un tema. Y el otro tema es también la época de siembra, porque si se siembra, no, no, por esto del calendario, o sea, ahí hay, si uno lo siembra en época de hoja, te va a dar más hoja que raíz, por eso nosotros tenemos en cuenta el tema del calendario. Y bueno, y después el tipo de tierra, que cuanto mejore la tierra, mejor va a producir, ¿no es cierto? Más suelta y abonada, suelta y abonada. Sí, o más abonada, acá la podemos, la usamos con mucho abono nosotros, para que nos den, pero también la variedad, a nosotros nos pasó, de sembrarla con mucho abono, con el calendario, la variedad, nos pasa. En verano viene bien esta variedad, pero en invierno da una remolacha muy chica, muy chiquita, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, no sé si vos querés complementar algo. No, lo único que quería decir es que, bueno, se van a poder llevar semillas, lo que sí, es que, no tenemos tantas hoy, por eso nos desbordaron, este, así que por favor, que sean una por grupo familiar, y luego, sí, podemos seguir entregando, no sé si vos querés decirlo despacio, donde estamos entregando semillas, por si alguno se queda con la inquietud. Pero de todas maneras, tenemos algunas cuantas, pero por las dudas que no nos lleguen a alcanzar, bueno, va a ser esa la consideración. Y vamos a entregar acá adelante, un grupo, y porque como vino mucha gente, y otro grupo, se le van a entregar allá en el fondo. Los volvemos a invitar entonces, para la Semana de la Agricultura. Ahora cuando se anotan, si pueden dejar también el correo electrónico, lo difundimos, la actividad central va a ser, como dijimos antes, en la Plaza Suecia, en Rivadavia y Oroño, todo el día, y bueno, vamos a tratar de... ¿Y lo de la semilla quedó aquí? Sí, no me quieren, ya saben todas.